¡Voy a la policía y ensayando! ¡Voy a la policía y ensayando! Solitario vengo de lejos por mi gran pasión No me llores, linda de atleta, vamos a bailar Por la Virgen Candelaria tienes que lanzar No me llores, linda de atleta, vamos a bailar Por la Virgen Candelaria tienes que bailar Y alguien de la crua tía, que al cielo nos llevará Desde el averno de lo profundo yo te rescate Y alguien de la crua tía, que al cielo nos llevará Desde el averno de lo profundo yo te rescate Para ti padre querido, con mi compañía Aime Y para toda mi familia ¡Voy a la policía y ensayando! ¡Voy a la policía y ensayando! ¡Voy a la policía y ensayando! Vamos bailando, siempre ganando, policía campeón Solitario vengo de lejos por mi gran pasión Vamos bailando, siempre ganando, policía campeón Solitario vengo de lejos por mi gran pasión No me llores linda de aquí, vamos a bailar Por la Virgen Candelaria tienes que danzar No me llores linda de aquí, vamos a bailar Por la Virgen Candelaria tienes que danzar Ya viene la crua mía, que al cielo nos llevará Desde el averno de lo profundo yo te rescaté Ya viene la crua mía, que al cielo nos llevará Desde el averno de lo profundo yo te rescaté No me llores linda de aquí, vamos a bailar No me llores linda de aquí, vamos a bailar No me llores linda de aquí, vamos a bailar No me llores linda de aquí, vamos a bailar No me llores linda de aquí, vamos a bailar